Vamos a ver que piqueamos aquí, chavales Mmm... Jesse, ¿veis? Es que no he entendido el pick Sandy, eh Sandy con velocidad y refuerzo mítico, bro Por la carísima, chaval Velocidad, refuerzo mítico En vez de piquear, Jesse Barley Eh... Mmm... 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 Eh... Pua A ver que piqueamos, eh A ver que piqueamos Contra... Es que seguro que me piqueo Lily y no hago nada, eh, bro Fijo que me piqueo Lily Y no hago nada, tío 100% Trebor, ¿te has visto Gru 4? Porque yo sí Y la verdad que no sé por qué La tostadora opina que Donald Trompeta Es más fácil de saltar que de rodear Ay, por cierto Tu corte de pelo como se llama Para no pedirlo Bootcut, hermano Bootcut En plan, han inspirado un boot de Brawl Stars, ¿sabes? La riquita códigos La riquita códigos Chaval, no me lo puedo creer, bro No me lo puedo creer, bro No me lo puedo creer, brother Vamos a darle A ver si la ganamos una partida por fin, tío A ver si ganamos una partida por fin, bro Mmm... Bye, Pablo Salud A ver Voy a poner predicción Buenas, Trebor ¿Cuál es el top 5-10 brales del competitivo? Meg Barley Jessie Gale Nita Frank Lily Sandy Bueno, a ver Vamos a ver, chavales ¿Qué sucede? ¿Jugarías conmigo? A ver qué sucede, gente A ver qué sucede Mmm... No Juego full con random siempre, bro Solo juego... Solo juego con randoms No sé cómo hacer lo de cancelar, mutear las alertas, sinceramente Sé mutearlas para que no las escuchéis vosotros, pero yo las sigo, yo las sigo escuchando No sé cómo se hace eso Una ayudita, por favor Con la torreta, por favor A ver Como perdamos otra, me rayaré a muerte, eh Perder otra partida sería... Bastante duro Va, chavales Es que el Sandy no ha sido buen pick, eh Bueno, esto es todo lo que puedo donar porque ya He quedé sin nada para donar XD Le he dicho Le he sugerido a Jessie diez veces O sea, desde el principio le he sugerido a Jessie, tío Y él nada Él quiere jugar Sandy Pues Sandy, tío Pues Sandy mismamente Buena 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 Creo que hacen saltando todo el rato, bro Perfecto, GG ¿Cuál es uno de los personajes rotos ahora mismo? Meg, 100% Rotos, rotos, meg, bro Rotos, rotos, meg Perfecto, GG, bien jugado Bien jugado, bien jugado, bien jugado ¿Cuánto le das a esa skin de Larry? Un 8, está bien Gente, que es mejor Llegar tarde y solo estar 10 minutos O directamente no venir No venir, 100% bro Que voy a ir de Spora Noel Si eso, bro, fue O sea, yo prefería que me dijeran No ha venido, que esa mierda, tío ¿Y por qué Ibai no ha salido a decir Qué ha pasado con Nicky Jam? Nadie lo sabe, ¿no? ¿Por qué nadie ha dicho nada? Nadie ¿Por qué, bro? ¿Alguien ha explicado? ¿Alguien ha emitido un comunicado? O sea, bro Hay gente, no sé Quizá alguien ha apagado la entrada Porque es fan número uno de De Nicky Jam Yo que sé Pero de poder puedes hacerlo Tú también sabes que si te interesara más lo buscarías sin problema Te aconsejo aprender ese tipo de cosas Porque una cosa es que sea gracioso Pero si afecta al stream Y a ti entonces Si vale la pena aprender Es que no eran las alertas antes Era el chat Joder, y no me curo, bro 1.700, hermano Oh, a la rolco Gracias por el prime Un saludito, brother Cuídate mucho, tío A ver Qué más sucede en esta partida Nada bueno, ¿no? Perfecto Vamos a la siguiente A ver No sé cómo hemos ganado la primera Un saludito a Alexis Quispe A Jatualpa Inca Roca Pero, bro Pero a ver ¿Sabes cómo me vais a pedir un... En plan Que me pidáis el saludo de un nombre, vale De un apellido, vale Trebolcito Le puedes mandar un saludo a Alexis Quispe A Tulpa Inca Roca O sea, bro Lo siguiente ya es darme su dirección Su... El nombre de su madre De su padre Me vais a pedir un saludo para Alexis Quispe A Natualpa Inca Roca Hermano Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué sucede en esta, chavales? Sorprendanme, sorprendanme A ver Es que no entiendo el pick Sandy, tío No lo entenderé jamás First pick Sandy Pilla zona, al menos Sandy, tío No sé, haz algo Es que ni zona pilla, ¿sabes? Tío Bien jugado Tío A ver, ¿cuánto tiempo más vas a estar en directo? Un ratillo más y me voy Un ratillo más y me voy Perfecto Por fin ganamos un game, tío Por fin ganamos un game, tío Eh, ¿te lo sabes cuándo arreglarán la skin de Melody Arpía? Deberían de ir a arreglar...